Estamos de vuelta en a las 8.45, hoy es día viernes, discutimos sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de los últimos días y uno de estos tiene que ver con la decisión de fijarle por parte de la autoridad judicial una fianza de 15 millones de quetzales al ex ministro de gobernación Salvador Gándara. Recuerde que él está ligado a proceso, él está siendo investigado y habrá de ser sometido a juicio por la construcción fraudulenta de la cárcel Fraijanes II, 15 millones de quetzales que estarán siendo reunidos por su familia o bien bienes que podrían servir para garantizar ese pago de 15 millones. O por sus amigos. Pues sí, cualquiera. O socios. Yo creo que este caso hay que analizarlo de dos perspectivas, uno de la judicial y otro desde la del protagonista. Yo la voy a hacer de la judicial. O sea, a mí me parece que este país todavía hace poco uso de este tipo de medidas sustitutivas. Es decir, un señor que comete un delito mayormente administrativo, es decir, una malversación de fondo, un uso inadecuado, que puede ser penal por la cantidad pero mayormente es administrativo, a mí me parece muy adecuado fijarle una cantidad suficiente como para evitar que el señor se pueda ir, tomar las medidas y hacerlo con la seguridad. O sea, a mí me parece perfecto que el señor Gándara lo deje libre con la cantidad que corresponda para responder. ¿Por qué insisto en el tema judicial más que en el personal? Porque hay mucha gente en prisión por cuestiones así. Se nos llenan las prisiones, se nos atura. Entonces, este tipo de medidas a mí me parece muy buena y los jueces deberían hacer un mejor uso de ellas. Yo estoy de acuerdo. A mí me parece razonable. Si la persona que está sometida a una acusación y bajo proceso garantiza mediante bienes o dinero concreto el pago de aquellos daños que causó con la conducta por la cual está siendo investigado, a mí me parece correcto que salga de la prisión. Pero debería la justicia también ver de dónde vienen esos 15 millones para ver si del mismo cuero no están saliendo las correas. Porque si yo tengo un día para pagarlos y los reúno en 24 horas, es que puedo tener muchos amigos, pero cuántos de ustedes me darían esa cantidad, o sea, dinero para... Yo te ayudo, Paola, pero no contesto con 15 millones. Me voy a ir a comer. A mí no lo consigues. O sea, yo creo que el punto es de dónde sale el dinero. Yo creo que está... Yo estoy de acuerdo también con ustedes en que debe haber medidas y que la gente pueda esclarecer su caso desde su casa cuando no hay peligro de fuga o cuando no hay peligro de que obstaculices la investigación, que fue lo que pasó esta semana también con el juez Peralta. Vieron que el juez de Escuintla nuevamente lo han ligado a proceso, pero le han permitido que siga ejerciendo, que trabaje, que esté en su casa, no puede salir del país, pero tiene movilidad. Y lo que han cuestionado es eso, que él, desde su puesto de operador de justicia, puede todavía interferir en las investigaciones en curso y las que están por venir porque el señor está engolgurado en más de 30 opciones anómalas. Ahí es donde yo cuestiono que la gente se le liga a proceso, pero se quede libre. Yo... Otro tema. Es de Peralta, las cosas que sabemos de él, yo no entiendo cómo es posible que todavía él se encuentre en ejercicio de un cargo. En el momento en que a él se le llegó a detener, la primera vez en su casa encontraron un arsenal completo de armas, que es lo que hace un juez con un arsenal de... con un arsenal. Y además estaba el señor viviendo en un estado así de... en un estado que no es normal para las personas. Vivía en un basurero. Y además estaba desnudo. Y cuando llegaron a detener... Solo por esa impudencia deberían de procesarlo. No, es que yo creo que no va a estar bien de sus cabales. O sea, no está en sus cabales. Porque de hecho se quedó desnudo. No se quería vestir cuando había... ¿Saben qué tenía también? Fábrica de municiones. No solo el arsenal. Fabrica de municiones. Eso es ser ilegal. Esa persona no está bien. Hay personas que poseen armas y que en lugar de comprar las municiones todo el tiempo rellenan sus cartuchos. Eso tampoco es signo de mención. Yo tengo uno. No, pero lo que es anormal... Yo voy más allá. Lo que es anormal es... Y era un juez de familia, además. Que la Corte Suprema conoce esto. Y si no lo conoce, aló, Corte Suprema. Oigan lo que están diciendo. Bueno, este juez no se le aparta hasta que ocurre un desastre o una presión mediática, como en el caso del señor fiscal, exfiscal León. Y entonces se descubre... No, es que la jueza, oiga, tenía 10... Bueno, aquí tienen un juez que tiene un montón de cuestiones y nadie la aporta. Esa es la hipocresía que yo hablaba de la Corte Suprema de Justicia hace dos o tres semanas. Eso se sabe. Lo saben ustedes, lo saben ellos. ¿Por qué ese señor de un plumazo no lo saca? Bueno, por lo menos lo mandan a terapia, porque obviamente no se sabe. Bueno, mejor a terapia. Bueno, a mí me cuesta calificar la conducta porque al fin y al cabo el señor estaba en su casa. Puede estar desnudo si se le da la gana. Sí, pero si llega... Y ser un poco sucio como para ir en... No, pero si llega... Yo te veo muy permisivo. ¿Qué le voy a decir? Si llega la justicia y le dijeron, por favor, vístase, y no quería él estar ahí desnudo. Eso es un conducta exidicionista. Ahora, respecto al punto de Pedro, a mí sí me parece, más que señalar a la Corte, es que yo creo que lo que tiene que haber es un sistema, y ese sistema tiene que funcionar adentro del organismo judicial, como debe funcionar prácticamente en todos los organismos. Ese organismo se tiene que autodepurar. Tiene que haber un procedimiento que vigile que las personas que actúan adentro de él lo hacen dentro de las normas, y que cuando incumplen esas personas, simple y sencillamente se le separa una inspectoría que le pone primero bajo prueba y luego, pues, le separa. Se te ha quedado una cosa. Esto no es cosa, es voluntad política. Encima le pagamos el sueldo todos los meses. Sí, es que sigue trabajando como puede. Pero ahora déjenme... Solo falta que le paguemos la terapia. A lo mejor y quizás no ha avanzado mucho, pero oiganme una cosa.